Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el día de hoy, ya que os gustó tanto el vídeo que subimos en el día de ayer o antes de ayer Hablando sobre el precio que se ha especulado, que se ha dicho de forma filtrada, quiero dejarlo claro Que va a tener el nuevo Rainbow Six 2, que bueno, ya vosotros ir a ver el vídeo y me dejáis abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis de que el nuevo Rainbow Six vaya a ser un juego diferente a lo que tenemos a día de hoy o conocemos como el Rainbow Six? Pero bueno, de eso no vengo a hablar, hoy amigos y amigas vamos a comentar otra filtración que es muy pero que muy importante que sepáis Por eso es necesario que compartáis este vídeo a todo el mundo que juegue Rainbow Six Que dejéis un me gusta y que por supuesto dejéis un comentario, cualquier comentario de vuestra opinión sobre lo que voy a decir a continuación Que bueno, ya lo estáis viendo en el título del vídeo, por cierto, de fondo estaréis viendo una partida porque realmente enseñar lo que voy a comentar a continuación pues no tiene mucho interés Entonces estaréis viendo una partida que jugamos en directo el otro día, que por cierto estoy empezando a hacer directos en Youtube y en Twitch Me podéis seguir en Twitch que lo tenéis aquí abajo en la descripción Y ahora sí que sí amigos y amigas, a lo que venís todos, a lo que venís por el título, por la miniatura Tenemos fechas de revelación filtradas de lo que va a ser la nueva temporada, la última temporada de este año 9 Pero es que además, os voy a decir cuándo se va a revelar la primera temporada del año 10 El año 10 que, dicho por Ubisoft, es el año más importante de Rainbow Six ¿Por qué? Bueno, pues porque cumple 10 años Entonces van a hacer un anuncio increíble con el reveal del nuevo año de Rainbow Six del año 10 Y además, pues obviamente en esa revelación tendremos la revelación de la temporada 1 Bueno, pues hoy os voy a dar esa fecha Y ya os digo, aunque sea filtrada, 100% va a acabar siendo así Al final Ubisoft con el tema de las fechas y demás no suele cambiar mucho Están puestas desde hace tiempo y esto me lo creo, sinceramente Lo primero, esta última temporada de este año 9 Que ya estamos a nada de que se termine Estamos prácticamente a finales Bueno, pues esta última temporada de este año 9, amigos y amigas La revelación será el 17 de noviembre Ojo con esto, el 17 de noviembre Cuando estoy grabando este vídeo y cuando vosotros lo estáis viendo Es 12 de octubre, todavía queda medio mes, más o menos Y se podrá jugar en todas las plataformas el 3 de diciembre Esto es, como digo, la última temporada de este año 9 Que de momento no sabemos nombre, de momento no sabemos nada Así que sabemos, por ejemplo, un cambio importante Esto sí, que ya lo comentaré en otro vídeo Pero bueno, os lo lleváis porque ya lo sabéis y porque ya se enseñó Vamos a tener un rework total, espero, del nuevo Blackbird, ¿vale? O mejor dicho, del Blackbird que conocemos a día de hoy Así que eso vendrá con esta última temporada de este año 9 Que, como digo, se revela el 17 de noviembre Obviamente ese día, si es que es ese día, que yo espero que sí Estaremos en directo, intentaré, reaccionando a todo lo nuevo que venga con esa nueva temporada Además, obviamente, el lanzamiento de la temporada cuando se lance para todo el mundo Estaré allí, también, en directo, jugando la nueva temporada Así que todo el mundo atento Y luego vamos a lo importante Vamos a lo que va a ser la primera temporada, o mejor dicho El año 10 10 años de Rainbow Six Yo tengo mucho hype, la verdad Yo sé que Ubisoft es bastante vendehumo en el tema de las revelaciones Cuando se ponen a hablar del futuro de Rainbow Six, básicamente Así que es cierto que se cumplen 10 años de Rainbow Six Y sí que es cierto también, como bien habéis visto en el canal estos últimos meses Que se están filtrando cosas importantes dentro del mundo de Rainbow Six Así que realmente me puedo creer que esta revelación de este año 10 Traiga más cosas, aparte de la revelación de este año 10 Que obviamente espero que sea top, porque ya lo han dicho Así que por eso mismo pienso que va a ser una fecha importante Pienso que va a ser una fecha que obviamente tenemos que estar ahí ese día Todo el mundo reaccionando, estando atentos a lo que va a ser el futuro de Rainbow Six Porque ya os digo que puede ser que se anuncien más cosas Más que un simple reveal de un año normal y corriente de Rainbow Six Y esto, amigos y amigas, pasará el 15 y el 16 de febrero de 2025 ¿Por qué hay dos fechas, Pablo? Bueno, porque la primera fecha, es decir, el 15 de febrero Será el reveal de lo que va a ser el año al completo, el año 10 de Rainbow Six Y el 16 de febrero será la revelación de esta primera temporada de este año 10 Esto lo lleva haciendo Ubisoft desde hace mucho tiempo No sé por qué, realmente no le veo mucho el sentido de hacer dos directos prácticamente consecutivos el mismo día Cuando perfectamente lo podrían hacer todo en uno Pero bueno, realmente ya sabemos por qué son dos fechas Así que sí, amigos, espero que os haya gustado el vídeo Esta es la información que os quería dar, muy pero que muy importante Y que aunque sea filtrada, ya os digo de primera mano que esto Yo creo que finalmente será estas fechas Todo el mundo atento, todo el mundo sobre todo atento a esa fecha del 15 y el 16 de febrero Que será cuando se anuncie el año 10 y la primera temporada del año 10 Que aparte, como digo, de un simple año yo pienso que se van a anunciar más cosas Y además pienso que va a ser un año bastante, bastante bueno dentro de Rainbow Six Dicho literalmente por Ubisoft Aunque ya sabemos también que Ubisoft es de vender bastante humo en las revelaciones que hacen Así que nada, disfrutar de la partida y espero que estas fechas que os he dado en este vídeo Sean realmente importantes para la gente que juega en Rainbow Six y para el mundo de Rainbow Six en general Nos vemos, disfrutar de la partida Élites, la gente hubiese jugado mucho más, se lo hubiese pasado mejor porque encima sería gratis Y no sé, hubiese jugado más Y si hubiese hablado más ¿Entiendes? Lo de los Extraction se habló el primer mes, los primeros dos meses Cuando le pagaron a un montón de gente por jugarlo Un montón de creadores grandes por jugarlo Y ya la gente se olvidó completamente del juego O sea, literal, el Extraction cuando salió lo jugó todo Dios Yo no sé, Ubisoft, la pasta que se dejó Pero todos los creadores grandes, tío De España, de Europa, cualquier... Todo el mundo jugándolo, todo Dios ¿Qué pasa? Creo que hubiera apuntado un poco más seguro ¿Por qué me vibra la pantalla, tío? Si eso lo tenía quitado, loco ¿Por qué no te pega la cabeza, tío? Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla Ah, que pera Está a los dos, está a la derecha ya Cambio cargadores Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Refuercen la vigilancia de las bombas Los hostiles tienen un SEDAX Faltan 5 segundos Pantentos Toma 5 segundos Faltan 6 segundos Faltan 6 segundos Para después Cuando cambia la cosa Faltan 6 segundos Ca�amos ¿Qué pasa La vez Comor ? Ca got our He colocado el Benzi Ya están dos muertos Pues que suerte que no había que le mordó Le han detectado Queda el último atacante Oh, me está jolando Defensores, enemigos eliminados Ah, que se lo ha cargado Pensaba que veníamos previo El juego que tienen Y que hagan lo que hagan Lo van a jugar igual ¿Vale? Eso es como si sacan un Valorant 2 ¿Vale? Pues oye, ¿qué querés que te diga? Pues mira, pues yo que sé ¿Sabes? O sea, Valve es como si llegase 40 años más tarde que cualquier Otro shooter, ¿vale? Para implementar cosas, ¿no? Bueno, pues Valve son así Pero ¿qué pasa? Que tienen los juegos que tienen Y la gente pues lo juega tal cual A mí el CS2 me gusta Lo poco que han metido Diferente al CS1 Bueno, al CSGO me gusta Pero... No sé ¿Un juego nuevo de qué? CS2 de qué? ¿Sabes? O sea... No sé Pero bueno Es Valve O sea... El R6 no está en esa posición La verdad Si lo estuviera... Si lo estuviera... No sé Haría 50 volteretas Probablemente Y yo al CS2 le vicio, ¿eh? Pero porque a mí siempre me ha gustado el CS Entonces el CS2 como es como el CS Pues juego al CS2 Pero también podría jugar al CS Es que el CS2 lleva siendo el CS2 siempre Y bueno, pues yo que sé Pues Valve No sé Es que no hay más que decir Es que están aquí ya, tú Me están treinando en humo esta Nooo Qué malos reflejos, por favor Sí, cosas como por ejemplo Lo que van a hacer en la colección de Halloween A mí me parecen... Vamos Me parece de ser unos tremendos hijos de puta, tío O sea, no me puedes hacer eso, cabrón No me puedes reciclar una colección de un año a otro Es que... Tío O sea... No sé Lo peor es que eso Eso Antes de hacer De hacer los diseñadores, ¿vale? De cambiarle el puto color en el Photoshop O donde sea Eso Te lo han... O sea, te lo han mandado Te lo han mandado a hacer un tío Que considera Que es buena opción Hacer eso O sea Es que en qué cabeza entra, tío Que eso sea bueno, loco Reciclar una puta colección Y venderla Literalmente al mismo precio Pero con los colores cambiados De un año a otro O sea No sé decir Oye, por cierto Se me escucha bien, ¿no? Si me alejo un poco No pasa nada, ¿no? Lo he visto en... Ya lo he comprobado Y no hay problema No hay problema La verdad, o sea No hay ningún tipo de discusión Yo creo Que quien piense diferente Es retrasado O sea, pienso yo Es que no hay más Pared lista Cada vez lista �시 mira Pared lista Reponiendo cargador A ver si viene alguien aquí No, no, no he ido a pillar el chaleco Voy a pillarlo Tengo que tener vida más Me saqué a un dron Yo me quedo quieto Yo no sé nada de nadie Que no me mire por favor No me ha mirado, soy la imbécil Queda un enemigo No sé si es que está de lado No Bueno, yo ya eso no sé Porque yo al overwatch jugué al principio Jugué al overwatch 1 Al overwatch normal Y jugué mucho Y al overwatch 2 He jugado muy poco Prácticamente nada La verdad Pero no sé tío No sé si es que está de lado